Hola a todos, estoy de vuelta con otro recorrido, esta vez en Mabel St. George. Esta casa tiene un precio de $469,000. La casa presta 5 cuartos, 3 baños y se encuentra en .27 acres. El pie cuadrado es $2,430, llevando el costo por pie cuadrado terminado a $193 dólares. Esta casa fue construida en el 2005, está en una vecindad tranquila que tiene una asociación de propietarios, que también tiene una piscina y un parque infantil para pasar un buen rato en familia. Esta casa está a 5 minutos de muchas tiendas y restaurantes como Target, Walmart, Kohl's, Red Lobster, IHOP y muchos más. Si te gusta esta casa y me gusta en Georgia, por favor comenta, suscríbete y echa amistad al resto del canal. Publicaré hermosas casas como estas de todo Atlanta y de las ciudades vecinas del metro Atlanta toda la semana. Así que no te olvides de activar las notificaciones para que nunca te pierdas un video. Con eso dicho, por favor disfruta el resto del video. Gracias por ver el 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 video. ¡Suscríbete.